Hola jóvenes, esperando que ustedes se encuentren bien en sus hogares, junto a su familia. He querido realizar este pequeño corto, pequeño video, a modo de poder sumar conceptos y elementos propios de la materia que estábamos tratando antes de esta pausa que no sabemos cuándo terminará. Por mi parte voy a ir mencionando un esqueleto en este elemento introductorio que va a apuntar a que podamos entender pequeñas cápsulas en virtud de nuestra asignatura, que bien se llama la comprensión histórica del presente. ¿Qué nos va a detener en este pequeño corto? En primer lugar, entender cómo fue la historiografía griega, sobre todo a partir de dos grandes historiadores, uno llamado Heródoto, considerado el padre de la historia, y el otro Tucides, que es también como el historiador más científico del mundo heleno. Cuando me refiero al mundo heleno, me estoy refiriendo al mundo griego. Gran parte de los Balcanes, asimismo, se conocieron como los helenos porque esa zona se llama la hélaga. Por lo tanto, cada vez que yo me refiera a ese término, va a ser fundamentalmente el sinónimo de heleno es griego. Prosigo. Lo primero es señalar que hay cuatro grandes características en el mundo griego. Lo primero es la gran discusión que ellos tuvieron. ¿La historia es científica o no es científica? Y el problema era, fundamentalmente, que para los historiadores, en este momento, el conocimiento estaba vinculado fundamentalmente a una estructura lógica. ¿Qué quiere decir aquello? Había que comprobar, paso a paso, que el objeto a conocer, en este caso el objeto a estudiar, fuera sometido a un experimento. Como la historia, y aquí viene el problema, su objeto de estudio está en el pasado, son hechos que han ido ocurriendo y se van acumulando en un pasado que puede ser reciente o remoto, no tiene la posibilidad de ir a buscar ese pasado, por lo tanto, ya hay un problema. Por otra parte, la metafísica, que es una disciplina que entiende que los objetos a estudiar son inmutables, no podía considerar una ciencia que se fijara en un objeto que es cambiante. Los seres humanos somos cambiantes y vamos generando hechos y acontecimientos a lo largo de nuestro pasar, por distintas culturas, que pueden ser similares pero nunca iguales. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ahora se considere una ciencia la historia cuando su objeto, además de estar en un pasado remoto, en una dimensión temporal incapaz de ir a buscar, sea, de igual manera, considerado una ciencia cuando su objeto, muy por el contrario, no es inmutable, es completamente cambiante. Entonces, dentro de esa dificultad, como lo vimos en clase y ahora estoy reforzando, el primer cuestionamiento es si la historia es científica o no. A mi juicio, y ustedes saben que yo se los manifesté de esta manera, es científica, dado que al menos ocupa la estructura lógica de la metodología, que es ir comprobando ciertas conjeturas, una cierta hipótesis, pero también se encarga de que estas preguntas estén completamente fundamentadas. Vale decir, no solamente es científica porque establece preguntas e investigar, sino que también es racional porque estas preguntas que establece o que busca responder están dentro de una base de testimonios, testimonios que le van dando una validez, por supuesto, a la investigación histórica. Por lo tanto, para mi juicio, y se lo establezco de esta forma, no solamente es científica, sino que también es racional. Como tercera característica, porque acabo de mencionar dos, es científica y racional, la historiografía griega aportó a que la historia es humanista, vale decir, o humanística, como ellos le llamaban, porque se encarga solo de cosas hechas por los hombres. Y los romanos, posteriormente, la bautizan como la regestae, que significa las cosas hechas. Por lo tanto, tengo tres características. Es científica, porque tiene una estructura lógica. Es racional, porque dentro de las preguntas que se realiza, trata de tener testimonios, por lo tanto, los testimonios le darían un argumento válido. Y también es humanista. La cuarta característica dentro de la historiografía griega, y el aporte que hace Heródoto con Tucide, es que la historia también responde hacia el hombre, busca dar respuesta hacia el hombre, por lo tanto, tiene una condición de autorreveladora. La historia es autorreveladora porque le enseña al hombre lo que es él en sí mismo. Esas cuatro grandes características son la base fundamental de la historia como disciplina. No olvidar, no olvidar, y esto es muy importante que lo manejen, que el mundo heleno o griego es un mundo creado sobre la base de los poemas homéricos. Y también otro gran poeta es Ezeodos, con los trabajos y los días, y Homero con la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, tiene toda una connotación mística, un tanto teocrática, lo que hace que tenga un elemento muy lejano a lo que es la historia misma. Recuerden que lo mítico no tiene un tiempo ni una fecha definida. Y, por otra parte, la historia busca tener elementos concretos. Les voy a grabar otro audio porque me falta hablar sobre la opinión y el conocimiento y cuáles fueron las limitancias. Las limitancias, porque hay elementos negativos en la historiografía griega que tienen Heródoto y Tucides. Un abrazo, chiquillos. Les voy a grabar otra cápsula. Y eso, que estén bien. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!